¡Felicitaciones a todos los enfermeros más que merecido el reconocimiento por la labor que llevan adelante! Más información, y en este caso tiene que ver con el ámbito político y la realidad argentina. Atención porque comenzó oficialmente la transición nacional. El presidente electo se reunió con el mandatario en el primer encuentro cara a cara tras el ballotage. El líder libertario ingresó a las 8 y 17 para el encuentro que estaba pactado oficialmente para las 8 y media. Tras la reunión, el gobierno difundió un comunicado en el que no brindó demasiados detalles del cónclave. Reza este comunicado. El presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, recibió esta mañana al presidente electo, doctor Javier Milei, quien asumirá sus funciones constitucionales a frente del Poder Ejecutivo Nacional a partir del próximo 10 de diciembre. El encuentro se llevó adelante en la residencia presidencial de Olivos, con el objeto de dar inicio al proceso de transición institucional entre los equipos designados por ambos en las distintas áreas de gobierno. Milei partió desde el Hotel Libertador, ubicado en la avenida Córdoba 690 del Centro Porteño, rumbo a la residencia de Olivos, sin formular declaraciones a la prensa. En su trayecto hacia Olivos, en un semáforo a pocas cuadras de la Quinta de Olivos, Milei se bajó del auto para saludar a niños que viajaban en un transporte escolar. Compartimos las imágenes justamente de este momento en el que saludaba a los niños cuando iba rumbo al encuentro con el actual presidente Alberto Fernández. Se inició de esta manera y a partir de lo que se denota en esta fotografía, una transición entre el actual presidente y ya el presidente electo. ¡Gracias!